Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Cuando entro a la ciudad, hola, que me encuentro nueva isla y por lo tanto, nuevo evento Bienvenido, mira, allá hay dragones enjaulados, pero con esa niebla tan densa no se podrán escapar del laberinto Para liberar al primer dragón de su jaula, tócala hasta que desaparezca Genial, has liberado al dragón, ahora pulsa de nuevo para poder guiarlo a través del laberinto Has gastado algunas monedas laberinto moviendo al dragón, en la ayuda verás como obtener más Estas son las formas en las que se obtienen monedas laberinto Ahora ya puedes jugar, disfruta de la aventura y consigue todos los dragones que puedas Empiezo a recibir toda la información para participar en esta isla especial y sacarla el mayor provecho Estos son los dragones que puedo conseguir en este evento Este dragón de rareza raro Este dragón de rareza legendaria Este dragón de rareza muy raro 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 ¡Legendaria! Decido ir por el sendero de este dracón. Por el sendero iré gastando monedas laberinto para recoger muchos recursos e incluso un montón de orbes. ¡Recojo! Ese montón de oro y de comida para luego ir alimentando a los dragones. Sigo reconstruyendo la torre de faun esperando a que me dé su poder. Continúo reconstruyendo la torre de Broadway esperando a que me dé su poder. para intentar llevarme todos los premios entro a jugar cada ocho horas y así conseguir 600 monedas laberinto más. Este dragón ya le tengo por lo tanto no iré a por él. al recoger esta llave desbloquearé el sendero de otro dragón. Este dragón no le tengo así que voy a poner por el sendero iré gastando monedas laberinto para recoger muchos recursos e incluso un montón de orbes. recojo ese montón de oro y de comida para luego ir alimentando a los dragones. para intentar llevarme todos los premios entro a jugar cada ocho horas y así conseguir 600 monedas laberinto más. ¡Suscríbete! 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 Gracias a esta prueba podré hacer fases para recoger más monedas laberinto para seguir para seguir por el sendero toca luchar basta ¡Suscríbete! 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 Por el sendero iré gastando monedas laberinto para recoger muchos recursos e incluso un montón de orbes. Hay nuevo sendero por tiempo limitado para conseguir este magnífico dragón. No voy a por este dragón del sendero de tiempo limitado. Al recoger esta llave desbloquearé el sendero de otro dragón. No voy a por este dragón. Llego a la zona de luchas previa a conseguir ese huevo de dragón. Para seguir por el sendero toca luchar. Hay nuevo sendero por tiempo limitado para conseguir este magnífico dragón. No voy a por este dragón del sendero de tiempo limitado. Llego a la zona de luchas previa a conseguir ese huevo de dragón. Para seguir por el sendero toca luchar. Toma consigo un nuevo huevo de dragón. Yuju, consigo el objetivo. He hecho un vistazo a las características de este dragón. Seguiré recogiendo monedas laberinto para ir a por más dragones. Pero eso lo veremos en próximos capítulos. Aquí voy a aprovechar para dejarlo por hoy. Esperando que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque sigo jugando e investigando Dragon City. ¡Hasta luego!